Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Sara y esto es Un Mundo Entre Hojas Hola chicas y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que excelentemente bien Y bueno, me doy cuenta que hace mucho que no les traigo recomendaciones o libros que valen la pena el tiempo de leer y comprar Así que hoy les traigo mis 5 recomendaciones de los especiales de A la Orilla del Viento que vienen siendo mis favoritos hasta el momento Así que vamos a empezar Primero, ¿cuáles son los especiales de A la Orilla del Viento de Fondo de Cultura Económica? Existen los normales, la colección de A la Orilla del Viento que son estos, vienen enumerados y el lomo puede ser verde, morado o azul en distintos tonos Después están los especiales de A la Orilla del Viento que son de pasta dura y no todos los tamaños son iguales Hay unos más grandes, otros más chicos y son muy diferentes porque la ilustración está a color Así que con este detalle les voy a enseñar mis 5 favoritos El número 5 es Mi planche es mi elefante por favor de Rafael Barajas el Fisgón Uno de mis caricaturistas favoritos sobre crítica política pero que también se mete en este asunto de infantiles ¿Qué les digo? Su ilustración es muy, muy detallada y retracta la personalidad de sus personajes en el dibujo Tan solo con ver la portada sabes que este libro va a tener humor, tiene un humor muy cómico, muy infantil, muy para todo público yo creo Entonces este trata sobre un niño que no sabe decir que no El no saber decir que no le trae muchísimos problemas que a la larga va a aprender a decir ¿A qué va a decir sí y a qué va a decir que no? Entonces es magnífico Rafael Barajas el Fisgón y todo lo que él hace El número 4 es Icaro en el corazón de Dédalo Ilustrado por Garel Pacheco, uno de mis ilustradores favoritos porque es completo arte todo lo que hace Y texto por Chara Lozano Este libro trata sobre Dédalo Dédalo traiciona a Minos y Minos lo manda a un laberinto con su hijo Él como padre se da cuenta que no le ha dado todo el tiempo a Icaro Que lo quiere mucho y se esfuerza en que él tenga una vida cuando se da cuenta de que no ha disfrutado esta vida con él Es un libro precioso desde la perspectiva de un padre y de cuánto amor le tiene a su hijo El que les digo es arte, tanto el texto como la ilustración Entonces este se volvió uno de mis favoritos del año pasado y lo sigue siendo hasta ahora Entonces de verdad corran y cómprenlo si les gusta este tipo de historias El número 3 es Un hombre de mar, escrito por Rodolfo Castro e ilustraciones de Manuel Monroy Este libro, la ilustración es muy coqueta, muy linda, muy colorida y trata sobre un hombre de mar Está escrito en forma de poesía prosa y nos relata cómo es que vive un hombre de mar Un hombre de mar es el que tenemos todos dentro Que a veces tenemos altos, a veces tenemos bajos, a veces no queremos saber nada Y a veces queremos tener una calma como el mar Entonces creo que este sentido de ideología sobre la vida Relacionado con la metáfora de la playa y el mar Entonces es magnífico El hombre de mar se tatúa sus sueños en la piel porque no quiere olvidarlos Quiere tenerlos presentes y saber que los quiere cumplir y los va a cumplir Entonces es magnífico Como les digo, la forma en que está escrita, la forma en que la ilustración depende del texto Y hace todo un viaje placentero Entonces vale muchísimo la pena tener este libro en tu libro El segundo libro es Nosotras, Nosotros Y tal vez no les sorprenda, pero es que este libro es magnífico Y he hablado muchísimo de él La escritora es magnífica, la ilustradora es magnífica Es un álbum ilustrado donde el texto depende del dibujo y viceversa Me encanta el estilo de Valeria Gallo Me encanta la forma de narración de Ana Romero Y es magnífico un libro que todos deberíamos de leer Porque la época en la que estamos Tenemos que destacar que todo debe de ser una igualdad de géneros Y que ha sido una lucha, un desarrollo histórico por detrás Que todavía no hemos acabado Y que este libro nos recuerda que muchas personas han peleado por los derechos de hombres, de mujeres Y hay que romper con esos estereotipos de que los hombres no pueden usar color rosa No pueden usar falda, no pueden llorar O que las mujeres no pueden salir de su casa No pueden estudiar porque deben de estar en la casa Eso es magnífico y es un libro que te retorce completamente por dentro Y en primer lugar es para un libro que ya les mostré en el wrap up del mes de mayo Y es magnífico y se llama Es así por Paloma Valdivia Cuando ves la portada es magnífica Es muy linda, muy coqueta Y te retorce por dentro porque es muy muy bonita Muy adorable Y tiene un estilo único de ilustración Claro que sí, no lo he visto en otro tipo de libros Y trata sobre un tema Explicándonos a veces las cosas que no entendemos Sobre por qué las personas se van Por qué las personas fallecen Por qué llegan nuevas personas como bebés Nuevas personas a nuestra vida Y que a veces no podemos controlar ese tipo de cosas De que las personas se vayan O no quieran estar con nosotros O que las personas lleguen a nuestra vida Es una forma de narrar Cómo son las etapas de la vida Que todos en algún momento tenemos que vivir Y es magnífico Creo que es un libro para todo público Y bueno Es una muy buena forma para explicar Este tema de que Las cosas son así Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse si no lo han hecho Denle like si les gustó Y recomiéndenme algunos libros De esta colección que les haya gustado Yo espero que les sirva de algo Algún libro y les llame la atención Síganme en mis redes Se las dejo aquí abajo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!